La nueva cepa del coronavirus, el CEDES considera que es más contagiosa, pero no necesariamente más letal. Además, proponen que los turistas que lleguen a Santa Cruz hagan cuarentena en sus hoteles. Referente a la nueva cepa de COVID-19, que se ha dado a conocer en Gran Bretaña, el director del CEDES informa que esta cepa podría llegar a Santa Cruz, si no se realizan los controles respectivos. Puede llegar, puede llegar, porque eso va a depender de cómo lo transporten y cómo lleguen las personas hasta acá. Esta cepa es una variante, más que una cepa, es una variante que han indicado, tiene una denominación B1.117, si no me equivoco. Es una de decenas de cepas y variantes que ya existe a nivel mundial. Ya los países alrededor han tenido que ir cerrando fronteras, de acuerdo a la información que tenemos de la comunidad internacional. Es que, evidentemente, es mucho más transmisible, es mucho más contagiante, si vale el término. O sea, tiene mayor riesgo de llegar a más personas, de expandir la enfermedad. Pero el problema está, y más bien, nos han dicho que no es lo suficientemente letal, o sea, que no es una característica complicada, digamos. Informa que como sedes han pedido realizar cuarentena hotelera sobre los turistas que llegan al país. No se preocupa, por eso es que es necesario, uno, las cuarentenas responsables que tenemos que hacer cada uno. Dos, que los que están llegando de Europa, lo ideal es que no vengan, ¿no es cierto? Dos, el que llegue tiene que hacer una cuarentena. Cuarentena domiciliaria, pues, es tan difícil de controlar, pero debería ser una responsabilidad de las personas. Vamos a proponer, lo estamos viendo con seguridad ciudadana, el tema de las cuarentenas hoteleras, nuevamente, que ya lo conversamos en un COET. ¿Podría implementar las pruebas rápidas en el país también? Si es así, habría que ver la sostenibilidad, porque el problema es los recursos para poder sostener y que le hagamos pruebas a todos los que vengan.